Si miro al cielo no miro al bar Si observo en mi interior Si atento estoy Sin escuchar podré sentir tu voz ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esta fuerza misteriosa Que nos da su valor? La respuesta es el amor Si veo a un hombre En su dolor Sabiendo sonreír Sufriendo en él Te veo a ti Y quiero ser mejor ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esta fuerza misteriosa ¿Dónde está la razón? 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 ¿Dónde está esta fuerza misteriosa Ya nos da su valor? La respuesta es el amor La respuesta es el amor